Inmediatamente fue proferida la orden de captura por parte de la Fiscalía, las autoridades iniciaron una labor de seguimiento que culminó con la aprehensión del individuo en zona céntrica de la ciudad. Finalmente vimos con la captura de este sujeto que estuvo comprometido el año pasado con el más llamado fleteo. Una persona saca dinero del banco, lo abordan con algo en fuego y le abordan una considerable suma de dinero. Finalmente se da la orden judicial y se hace efectiva por parte de nuestra Policía Judicial. Según las autoridades, este delito que era frecuente en el área metropolitana ha venido disminuyendo gracias a que se han incrementado los controles en las entidades bancarias. Es importante aclarar que este delito, mal llamado fleteo o hurto agravado, lleva a una importante reducción en lo que ha corrido el año. Hemos tratado de hacer primero las campañas de prevención en los bancos de la ciudad, los que más injerencia tienen con este delito y la parte importante es en la calle, la requisa, a las personas que hacen la fila, los marcadores, porque hemos tratado de identificar cómo es el modus operandi, toda la cadena delincuencial y hemos logrado desarticular y darle duros golpes a estas bandas dedicadas a este delito. También las personas que realizan movimientos bancarios se han venido acostumbrando a utilizar los servicios de acompañamiento que ofrece la Policía. Es importante y de pronto la gente ya también ha asumido esa cultura. Así diga que es un millón, dos millones, que la suma bajita solicite el servicio de policía, que es totalmente gratuito. Aclaramos que la entidad bancaria está en obligación de ofrecer el servicio de policía y la policía lo hace totalmente gratuito. El hombre quedó privado de la libertad y ahora responderá por sus delitos y por el dinero que robó al usuario de la entidad bancaria.